Traigo la contra, la contra, la cura, la contra Para la mala vida Tabaco y ron Tabaco y ron Tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron No tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco Porque mande, porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente Tabaco y rojo, tabaco, 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 tabaco y rojo Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y rojo Quita esa mala gana, compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Lleva con valor tu cruz y no se la des a nadie, no se la des a nadie, no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente Tabaco y rojo, tabaco, 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 tabaco y rojo Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y rojo Quita esa mala gana, compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Lleva con valor tu cruz y no se la des a nadie, no se la des a nadie, no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente Tabaco y rojo, tabaco, 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 tabaco y rojo